Bueno, ok, lo de siempre, yo creo que es fuerte, he olvidado la fuerte Y parece que va en pijama, ¿no? Así que como no se ve bien el dibujo de la camiseta El sopiapolla este va a darme ahora lecciones de moda a sus muertos ¿Vas a grabar ya antes de explicarme cómo va esto? No, no, voy a explicar Ah, vale Vamos a jugar, nos vamos a hacer, porque esto se supone que es un challenge Hoy día cualquier cosa es un puto challenge Vamos a jugar, yo es que lo vi en un vídeo de Fernanfloo Y me voy a copiar El FaceApp El FaceApp Challenge, es de Ubisoft Ahora se me buguea el juego, nada más Sabéis lo que es, seguro, si esto ha jugado Vamos a llamarlo el vídeo, el reto de los selfies, ¿vale? Bueno, yo es que no he visto las opciones, ¿tú las has visto? Bueno, el juego este la... Vale, cállate El juego este te da unas opciones Las pones aquí, ¿vale? Yo ahora mismo no las estoy viendo Bueno, las voy a ver yo y como él no las ha visto, pues así juego yo primero Me está dando tres opciones Entonces yo tengo que elegir una Y hacerme un selfie con esa expresión facial Le paso el móvil a él Y él tiene que adivinar cuál expresión he hecho De las que vienen, ¿eh? De las que vienen aquí Ah, entonces no es tan difícil ¿Qué? Pero que yo me creí que era al azar, ¿sabes? En plan, sin opciones de estas No, da igual, si es que estas estrellas son chungas, tío Sí, pues venga, dale Venga, no me tienes que mirar mientras me hago la foto Ah, vale Mira pues ya Voy a hacerme la primera foto, ¿vale? Vale, voy a hacer esta Esta no la voy a adivinar, porque esto es un poco gilipolla, pero bueno Ahí le voy ¿Cómo hago esto, tío? ¿Y dónde veo la foto? Aquí, coño Un grabador ¿Le doy aquí? Claro, vale ¿Y esto se va a grabar? Sí, sí, tú eso me estás viendo Ah, vale, vale ¿Minúsculo? Hola, tío Cascarrabia, eso no Un cascarrabia, no Un brujo no es ni de coño Pero así Pero minúsculo, que coño Sí, yo creo que va a ser minúsculo ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo somos mongolos Es que minúsculo no sabía que hacer Digo, voy a poner el ojo y la boca chica y yo tomo por culo Estamos, estamos, bien, bien Venga, ahora tú Vale Andrés, habla alto Ah, perdón, vale Un momento, voy a meter coca líquida Muy fácil Vamos a intentar que sean fáciles, ¿no? Que lo adivinemos, ¿no? No, pero es que luego se va poniendo más complicado Me llamo a meter coca líquida Un momento Esto porque no sale Wow Y yo qué pasa Que le doy a una opción, ¿no? Le doy a una opción Vamos, hermano Que... Elige la que quieras Hay una opción que me sale con una estrellita Y me pone más opciones Más expresiones que diga ¿Para qué estoy fumado, tío? ¿Le das a uno y te hace esa cara? Vale No, ya no estoy mirando, ¿eh? A ver, a ver Espera, que sale la luz, ahí está No me juegas ni escuches Escuches, ¿qué hago? ¿Ya? No, que no puedo Mira, te da la gracia, espera Y yo Esto vacilón, ¿sabes? Esto es chungo Agresivo, ¿no? Digo yo En el tren de la bruja, ¿te imaginas? En el tren de la bruja En la feria Vacillando a las madres Eh, hostia Vale, venga Esta Bueno ¿Por qué siempre se te han tocado aquí, tío, Juan? Tío, Juan, ¿no? Primo, Juan ¿Qué haces? ¿Qué nervioso me he puesto? Travieso En una montaña rusa Ni de coña Cirugía estética Bien, bien ¿Por qué? Yo que como me he puesto los labios hinchados Te gala tú Oh, yeah, pone Afinidad 2 Afinidad 3 Cuando vamos aceptando somos más amigos ¿Cómo lo hago? Es más fácil, bueno Vale todo, ¿no? Vale todo Estaba a punto de reír, tío Es que me ha hecho gracia que soy todo malo Dándole la puta puta, tío ¿Qué haces? No hay de cerdo, tío Pero esto es súper fácil, ¿sabes? Vale, este ya no es expresión Ahora este se llama Tu cara, ¿cuándo? Y me pone tres opciones No sé ni cómo ha salido la foto Tu cara, ¿cuándo? ¿Ves la mía? Está sonando el despertador El lunes Es que la segunda y la tercera Es un paréntesis Iba a hablar alto el hijo de puta, ¿sabes? Está sonando el despertador Supongo que es esta, ¿no? No 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 ¿Ya? Y yo me... que motivado tio pícaro no? digo yo pero es que un pícaro medio borracho medio todo ciego osea en plan te imaginas que es harakiri ya en plan matandote todo tranquilo es verdad que no se pueden repetir vale no se si la vas a adivinar no se ni como ha salido se ha hablado que es un ciclo pero si coño jajaja por la cara esta creo que la voy a fallar no tio que llevamos mucha afinidad y somos mas amigos bien hecho Selecciona dos expresiones Tengo que señalar dos expresiones esto porque a ver esta y ahora que tengo que hacer las dos ahora tengo que hacer una mezcla de las dos por ejemplo a él no estaba aquí pero sorprendido y asustado a la vez ahora tengo que hacer estas dos que estas dos van a hacer esta chunga, pero bueno, en una foto en una foto las dos expresiones poner cara de sorprendido y triste y a la vez ¿sabes? vale, ehm sería como así, ¿no? sorprendido y triste sería en plan claro, claro, ya te entiendo, eh no sé como lo has hecho, tío, toma ya yo creo que esta no la va a adivinar, yo creo que aquí se acaba la racha de afinidad y soñando despierto y soñando despierto y soñando despierto fuck yeah que no me mire que ya, que ya lo sé estoy bebiendo agua, de cojón que malo soy para esto, tío pero son efectivas, tío estoy perdiendo facultades para guiñar, tío estoy bebiendo agua, de cojón pero son efectivas, tú estoy perdiendo facultades para guiñar, tío ¿esto qué es? se me ha ido al menú que es esto de otros jugadores, tío se juega con gente de... elige como va a actuar, ¿que se juega? ¿con gente de internet? le da a otros jugadores venga, vamos a poner cara de... jicio se ve cara, eh así de lado, ¿no? ¿se puede estar así con las manos? mira, hazla, hazla así con las manos vaya pose, tío, tome ahí dale, espera ¿ya? ¿pero yo puedo adivinar la cara a otra gente? oh, o Ana, hostia, esta niña no está buena ¿qué cojones? si me voy a estética, ¿no? porque se está como levantando la nariz y tiene un cuchillo ¡ay, coño! y le va a cantante por la cara así o el dedo claro, si me la voy a estética oh, no, adiós, Ana adiós, no tiene afinidad con la que está buena sí, tío, ahora me va a tocar la fe y me va a tocar la afinidad como siempre me pasa en verdad, eso es cara de me la sopla y yo que guapo ese marco para la Oana, eso lo hemos enviado a la Oana perfecto, perfecto pero ¿cuál más opción había? perfecto, perfecto a la Oana le podemos dar en plan, le podemos dar la campanita para que la notifique, ¿no? en plan pesado venga, vamos a darle enviar una notificación, ya ves en plan pesado, venga, vamos a darle vikingo, ¿vale? como una cara de vikingo, tío yo me pondría así como los cuernos ¿ya la he hecho? oye, ¿has allanado algo? abrir aquí, hostia que guapo, un paquete de patata ha desbloqueado el botón todo el partido creía que iba a poner, ha desbloqueado a esta niña con cara de Einstein no, en verdad, tengo una idea pero en Einstein no salió una foto así con la lengua fuera hostia, que lenguaza, ¿no? parezco una vaca, tío que patéticos somos, intentando ligar en cualquier juego jajajaja cualquier mierda buena imagínate que finalmente conoces a tía y os casáis y tenéis una vida y luego cuando os pregunte pues nada, nos conocimos por el FaceApp yo diría que la conocí en un vertedero que más digno ave que esta mierda ¿sexta secreta? por la cara por la cara por la cara, tío en plan me invento su rezo, tío no 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 no